Mundial de la Salud necesita 31.000 millones para pruebas y vacunas contra la COVID-19. Hasta ahora se han comprometido 3.400 millones de dólares. La OMS ha publicado los planes financieros del acelerador de herramientas de acceso a la COVID-19, una iniciativa que une a gobiernos, científicos, empresas, sociedad civil y filántropos para llegar cuanto antes al final de la pandemia. Según este plan, se necesitan 500 millones de pruebas para los países de ingresos medio y bajos hasta mediados del 2021, 245 millones de tratamientos y 2.000 millones de dosis de vacunas, de las cuales el 50% se destinarán a estas naciones hasta finales del 2021. El director general del organismo, Pedro Sadanom, llamó a las naciones a unirse. Las vacunas, pruebas y medicinas son herramientas vitales, pero para ser verdaderamente efectivas se tienen que administrar con otro ingrediente esencial, la solidaridad. Reconoce que el costo de la lucha contra la pandemia es muy elevado. Sin embargo, palidece al compararlo con lo que ha provocado económicamente la COVID-19 en todo el mundo. Informó Rocío López Fonseca.